Me desnuda tu mirada Cuando me llevas a lo prohibido Tu boca me delata cuando te pones atrevido Quiero quemarme entre tus brazos Como una luna de papel Que el delito de quererte valga la pena otra vez Amanecer junto a ti es lo que anoche soñé Que me trataras así, que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Agárrame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez, que no hablo después El monar, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, 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 oh ¡Grande y Marco! Y a veces te comeré, que verás qué rico, ves Como ves Hagámonos como tú quieras Donde quieras nena Vamos a repasar las posiciones Y no Que tú ves este cubano como se pone Si no te imparte lo hacemos en la mesa Te garantizo que esta noche pierde la cabeza Vamos a repasar las posiciones Que tú ves este cubano como se pone Amanecer junto a ti Es lo que anoche soñé Que me trataras así Que te metieras bien adentro, dentro, dentro De este corazón violento Adiós otra vez Que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárrame otra vez Que no habrá después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin nada, perdimiento ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Si te kosten! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Como supone! ¡Como supone! ¡Como supone! ¡Como supone! ¡-Yo también quiero amanecer contigo! Para meterme adentro tengo mi motivo Vamos tratando una y otra vez Con este momento yo también soñé Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro tengo mi motivo Vamos tratando una y otra vez Con este momento yo también soñé Agárame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin pena ni tormento Agárame otra vez, que no hablo después Dale como es, empieza por los pies Pero lento, lento, lento Sin arrepentimiento Oh, oh, oh Ataca Sergio Oh, oh, oh Lo veré a este jugador como se pone Yo también quiero amanecer contigo Para meterme adentro tengo mi motivo Vamos tratando una y otra vez Con este momento yo también soñé Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video